Si tú piensas que me rompo la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Ya te me estabas pasando de vez Mañana te secas Oye, virus Yo me consigo entreablandar Toda la raza cantando conmigo, dice Pero que sea desértica, oh sí Desértica Pero que sea desértica, oh sí Desértica Así si me arredondo, no me preocupo Porque lo sale muy bien Así si me arredondo, no me preocupo Tengo contigo Y tan solo un jardinero, no me preocupo No como tú, que ya estaba discutida Y tan solo un jardinero, no me preocupo 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 Muchas gracias, el aplauso fuerte